¿Eh? ¿No vas a decir una palabra? Y el que tuvo homenaje a la cumbia soledad A que lo baile refería el niño de Barranquilla A que lo baile refería el niño de Barranquilla Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es la quera que se baila toda en zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Lo bailan en Barranquilla, en Cartagena y en Nueva Colombia La cumbia es la quera que se baila toda en zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Carnaval de Barranquilla llega a fiesta tan sabrosa La cumbia llena, llena que se baila toda sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y esta es la música de Michal Y me voy a disfrazar con la barriga de trabajo Yo quiero que todos los terrícolas levanten la mano Con la palma todo el mundo Con la palma todo el mundo Ven, me grita, ven y baila el Chema Valdez Voy, munato, voy a gozar el Chema Valdez Chema Valdez Lleugero, elojero, 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 elojero Baila, baila mi negrita que llegó el Chema Valdez Chema Paré Chema Paré Chema Paré